Son las cuatro de la mañana Y yo tengo una diablita Que todos los tíos toda la noche Quiere bicho y siempre llama Y ella se pone bellaca Cuando le testeo los emojis Del diablo y de la paca Y siempre se moja De ese moño esa abuela Y le echa la hoja Y fuma en mi cama Me dice que coja Se le echa la nalga Se le echa la boca Es una diabla Baby ponte porno Baby ponte porno Tus tortillas calientes como un horno Me tiro dinero pa' que me des el toto Bebe si se contigo es un soborno Baby ponte porno Baby ponte porno Tus tortillas calientes como un horno Baby ponte porno 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 Yo la pongo en cuatro Tu tortillas calientes como un horno Me tiro dinero pa' que me des el toto Bebe si se contigo es un soborno Baby ponte porno Baby ponte porno Tu tortillas calientes como un horno Baby ponte porno Baby ponte porno Baby ponte porno Baby ponte porno Yeah yeah Baby yo te quito los cuquitos Tú tienes el totito apretadito Baby, mi bicho a ti te pone loca Y mientras te viene tú siempre te toca Y yo te lo meto y me redo en tus piernas Tú pierdes mi hombre y te tengo abierta Mi bicho entre ti, escóndelo Y háblame lengua y trágetelo A cuatro de las mañanas Y yo tengo una diablita Que todos los días y todas las noches quiere bicho Y siempre llama Y ella se pone bellaca Cuando le teteo los emojis del diablo y de la paca Y siempre se moja de ese moño esa abuela Y le echo la hoja y fuma en mi cama Me dice que coja, se lo echo en la nalga Se lo echo en la boca, es una diabla Baby, ponte porno, baby, ponte porno Tú totito es caliente como un horno Te tiro dinero pa' que me des de todo Bebé, si se contigo hago un soborno Baby, ponte porno, baby, ponte porno Tú totito es caliente como un horno Baby, ponte porno, baby, ponte porno Baby, ponte porno, eh, eh Historia nunca acaba el baby Rap jeans First order music Regalaste la muerte, bebé Ahora dímelo, baby Baby, ponte porno, baby, ponte porno A mí tú no me hables, no Después que me engañaste Vienes con la cara lavada A disculparte Va a costarte Porque yo a ti nunca te falé Con la cara lavada Eres una cari pelada Amor sincero, yo te di Y nunca te ofendí Tu caída y yo sufrí Soy un pendejo porque me acostumbré a ti Me acostumbré a ti, pero eso es el pasado Bastante sufrío, el corazón helado Todos los fines de semana comíamos Y llegando en la casa Departiendo cantos Ahora vine a llamarme Ahora vine a buscarme Dejándome más de 40 mensajes Valora, mamita Esa es la clave pa' mí Que no pido ese chave Brrrr 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 Brrrr